¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esto, ya podemos tener armaduras con distintas pinturas y es completamente gratis. Esta pintura épica del Halo Championship Series de invierno la podemos obtener completamente gratis, al igual que el visor que tenemos aquí, ese de aquí. En este vídeo les voy a explicar cómo, así que vamos con el intro y quédense al tanto. Bueno, una de las ventajas que tenemos es que ya podemos personalizar nuestras armaduras y ya no vamos a vernos tan randoms. Para poder hacer esto, les explico, vámonos a la tienda directamente y vámonos aquí a las ofertas de Halo Championship Series. Nos vamos a ir hasta acá abajo y vamos a ver que hay un apartado que tiene la pintura de la armadura completamente gratis y viene la armadura para, bueno, la pintura para todo tipo de armaduras. Como ven, vienen tres tipos de Spartans, ¿a qué voy con esto? Nosotros llegamos, lo compramos, no necesitamos dar de alta ninguna tarjeta ni nada, simplemente completamente gratis y vamos al apartado de personalizar. Si vamos al salón de armaduras, vamos a ver que tenemos tres armaduras, Yoroi, Mark 7 y Mark 5. Dependiendo cuál es la que quieras, tú la vas a poder pintar ya con esos colores bastante interesante. Se ve realmente loco. Ya no vamos a tener el color simple así, todo gris, feo, horrible, sino que ya vamos a tener el colorcito, ya nos vamos a ver más mamalonskis. Y ahora, para obtener el visor, simplemente tendríamos que conectarnos del 23 de noviembre hasta antes que salga el juego, antes del 8 de diciembre. Nos conectamos y en automático nos los va a dar, es este. Únicamente se va a poder utilizar para los Spartans Mark 7. Este es el visor que se va a tener y única y exclusiva para él. No lo vas a tener ni para el Mark 5 ni para el Yoroi. Es la manera en la cual vamos a tener nuestras pinturas y nuestro visor completamente gratis. No olvides compartir este video con tus amigos para que también sepan cómo conseguir todo esto bastante rápido y sencillo. No tienen que gastar ni un solo peso. Espero este video te haya gustado, me ayudarás mucho. Suscribirte al canal para que tengas todo el contenido de Halo Infinite que vamos a tener más adelante. Yo los amo mucho y les muestro a la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.